El día de hoy nos encontramos desde el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, el cual forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Tlajumulco se interpreta como lugar del montón de tierra o tierra en el rincón. En 1510 la reina tonalteca Sigualpilli Zapuzontli, que significa flor de los dulces zapotes, vence a los purépechas. En agradecimiento a sus guerreros comandados por Coyot, Sigualpilli les ofrece estas tierras para que funden lo que hoy es Tlajumulco. En 1939 obtiene el nombre de Tlajumulco de Zúñiga en honor al revolucionario general Eugenio Zúñiga. La cabecera municipal se ubica entre cerros y la plaza principal rodeada por bellas edificaciones que son parte del legado cultural intangible que tiene Tlajumulco. Parte de su atractivo turístico es la ruta franciscana con un conjunto de templos y capillas de hospital construidos entre los siglos XVII y XVIII por los franciscanos. Así que si visitas Guadalajara no dejes de conocerte la Tlajumulco de Zúñiga, una sede más del Sound and Surice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!